Hoy nos encontramos en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, y son muchos los actores viales que se siguen uniendo a la caravana por la seguridad vial. Los moteros particularmente hoy hacen presencia en esta importante labor, como se ha venido haciendo por parte de Nairo Quintana, por parte de Rigoberto Ura. La seguridad vial es ser conscientes de que la vida de nosotros y de los peatones está en juego, es ser responsables de nuestros actos y es tener presente que en casa nos están esperando. Con nuestro aula interactiva vamos a seguir esperando a los diferentes actores viales que están haciendo filas para que efectivamente podamos enviarle un mensaje de seguridad vial para que entre todos salvemos vidas en la vía.